Pues, de momento he hecho solo dos, me habían caído tres y llevo dos. Uno muy bien, aún no sé la nota, pero yo creo que bien y otro, que le acabo de hacer ahora, pues, regulado. Nuestro objetivo es encapsular estos medicamentos para que tengan una mayor biodisponibilidad y para que puedan ser más estables a lo largo del tratamiento. La colaboración es a muchos niveles y muy intensa y realmente participan, como ha dicho también el presidente, de distintos departamentos. Es un beneficio mutuo, es una colaboración imprescindible y, además, esperamos seguir manteniéndola siempre en el tiempo. ¡Gracias!